Bueno muchachos, aquí tengo estos dos pichones, que son hijos de lo majo ese que me prestó Caletín, que hijo de Pinto, hermano moldeado, oh la alegra esa de Ariel, pero como yo dije, ni un vayo más que tengo muchos vayos, la madre es esta, la descalificadora, que hija de moldeado, con la sula de Ivandri, la sucia. Esta es la descalificadora, y me salieron vayos, vayos no quiero más, ninguno, palomo lo voy a coger con otra paloma para ver si me lo deja de otro color, negro, pero vayos, ni uno más, pues muy bueno que sea, esto tiene buen material adentro, el que quiera le puede preguntar a Caletín, le puede preguntar a cualquiera, quiero 500 faros por la pareja de pichones, ni un kilo más, ni un kilo menos, ok? Esto, como sea, me da pena con Caletín que me prestó el palomo, pero sabían que yo dije, que vayos, no quería uno más, mira este salió muy hijo de puta, está con las patas negras, que yo pensaba que venía negro, y salió vayos. Vamos a ver, si, se arregla el color, que no creo, el salgo más, no lo vendo, pero si, se tiene que ir, 500 faros por los pichones, ni un kilo más, ni un kilo menos, a mi no me hace falta los 500 faros, ok? Bueno.